¡Hola gente random! Hoy les voy a enseñar cómo conseguir los yochis de colores en el Super Mario World. Para eso, tenemos que dirigirnos al Star World, que no es Star Wars, es Star World, e ir viendo todos los niveles hasta encontrar los yochis de colores. Por ejemplo, en el Star World 1 se encuentra un yochis rojo, que cada yochis tiene distintas características. Y en este nivel es difícil sacarlo porque Mario empieza a hacer ese torbellino y es difícil pararlo, detenerlo. Así que vamos a llegar hasta abajo. Y al final del nivel se encuentra este yochis rojo. Como les comentaba, el yochis rojo, la habilidad que tiene es que cada caparazón que coma, lanza tres bolas de fuego. Independiente del caparazón que coma. Y cuando uno lo encuentra acá, se encuentran pequeñitos. No se encuentran en tamaño grande, sino que en huevos. Así que hay que darle aproximadamente, si no me equivoco, cuatro tortugas para que estén en su tamaño normal. Así que ahí vamos a ver, ahí está el huevo. Pero no podemos llegar hasta allá sin antes haber pasado por acá, porque Mario no se detiene. Así que hay que tener ojo con eso. Y tratar de no matar ninguna tortuga porque después Yochis se las puede comer. Voy a resubir y sacar el huevo, que no me acuerdo dónde estaba, creo que acá. Acá está el huevo. Ya tenemos a Yochis, entonces tenemos que alimentarlo. Así que vamos a buscar tortugas para que coma. Una, dos, uno, hasta la otra, ven por acá, tres, hasta la última, y cuatro. Ah no, más, ni siquiera más. Tenía hambre este hombre. Vamos para arriba entonces a buscar más tortugas. Acá hay otra. Vamos a subir por acá. Eso. Ah, mira, ahí apareció otra. Ahí está. Cinco tortugas, entonces. Entonces cuando se coma un caparazón este hombre. Vamos a comernos el caparazón de esta de acá. Puede tirar bolas de fuego. Esta es la bola de fuego, del Yochis rojo. Así que ya aprendieron cómo sacar el Yochis rojo en el Star World 1. Que también sale más adelante, también lo vamos a ver. Aprovechamos para terminar el nivel. Listo. Obviamente estos mundos especiales hay que terminarlo con la salida secreta que está en el gameplay que está acá. Que está acá, anda a verlo, anda a verlo. Vamos al Star World 2. Que acá debe salir el Yochis rojo. No estoy seguro si sale cuando ya entro con el Yochis de ese color. Pero lo voy a intentar, no me acuerdo. Si no me da una vida. Si no me da una vida. Si, me da una vida. Ahora si, hay que entrar a cada nivel sin los Yochis de colores, obviamente. Porque si no, no podemos sacar el Yochis que corresponde a cada nivel y nos dan una vida. Por ejemplo, en el Star World 2. Por acá y rompemos esto. Agarramos este Yochis. Y podemos volar más rápido. Tratemos de comernos la mayor cantidad de pescados desgraciados. Para que crezca rápido. Uno. Tenemos otro. Y ahora nos queda el último. Sí. La capacidad de este Yochis es la capacidad de volar. No sé si será muy útil realmente en el agua. Pero por lo menos vuela más rápido. Eso es lo que hace el Yochis morado. A ver si se come cualquier caparazón. Este Yochis es capaz de volar. Pero acá abajo el agua es complejo. Pero lo podemos sacar en este nivel. O podemos ocupar en cualquier otro nivel que nos sirva. Para más adelante o cualquier cosa. Si es que quiero jugar con este Yochis morado que vuela. Odio los niveles de agua. Odio los niveles de agua. Con la vida. Y más encima largo. Vamos a dejar a Yochis acá. Porque no lo vamos a necesitar. Y vamos al Star World 3. Vamos al Star World 3. Que sale otro Yochis más. De colores. Pim. Ahora vamos a Star World 3. Donde aparece otro Yochis de colores. Hay que tener ojo con esto. Porque... Mira, se come uno. Ahí tiene otro. Oh, mierda. Me atacaron a mí. Sigue tirando. Ahora se come las monedas. Y creció. Y este Yochis la habilidad que tiene. Es que cuando se come un caparazón. Cae con un pisotón. Cae con un pisotón. No te vayas, Yochis. Oh, mierda. Ya no importa. Salí sin el Yochis. Pero la gracia del Yochis amarillo. Es que cae con un pisotón. Cae como aplastando muy fuerte a alguien. Así que también es bastante útil. Yo creo que para mí es uno de los más útiles. Incluido con el que vuela. Bueno. Cada uno tiene una habilidad diferente. Pero me gusta el amarillo. Y acá en Star World 4. Se van a dar cuenta que se repite lo de Star World 1. Que también sale este Yochis. Que es rojo. Y que también tienen que alimentarlo con 5 tortugas. Para que crezca. Mierda, no llegue arriba. No llegue. Me caí. Ahora sí. Es tarde que crezca. Una. Dos. Dos tortugas. Tres. Cuatro tortugas. Rápido. Cinco tortugas. Y ya creció. Ahora vamos con este Yochis. A tratar de bajar. Para ver si podemos sacar el poder del Yochis. Sí. Vamos a matar. Ah, y lo otro es que, por ejemplo, cuando se come un caparazón azul, cualquier Yochis tiene la capacidad de volar, más la capacidad que tiene este. Cuando se come una tortuga roja, una caparazón roja puede tirar fuego, aparte de la habilidad que tiene naturalmente el Yochis. Y cuando se come una caparazón amarilla, tiene la capacidad de hacer un pisotón, más la capacidad del Yochis. Y en este caso, si yo me como una amarilla con el Yochis rojo, daría el pisotón y aparte podría tirar fuego. Eso se mezclan. Y si se come una tortuga de esos multicolores que andan de repente por el mapa, tienen todos los poderes. Tienen todos los poderes. Así que, gente random, espero les haya gustado este video. Y si les gustó, por favor, suscríbanse acá abajo y activen la campanita, que eso me ayuda un montón. Y por favor, también vayan a darse una vuelta en los otros videos que tengo. Y también en mi Instagram, que también subo mucho contenido entretenido. No se van a arrepentir. Así que, gente random, como siempre les digo, sigan jugando y nos vemos. Chau, chau.